Bueno, está con nosotros la doctora Cristina Solano, de divulgación del Centro de Investigaciones en Óptica, el CIO en León, porque hay eclipse y si alguien tiene toda la tecnología y tiene todo el conocimiento para aconsejarnos qué pasa con los eclipses de sol y cómo los vemos, son ustedes. Gracias, Cristina, por venir. Muchas gracias por la invitación. Sí, hay eclipse. Bueno, desgraciadamente les tocó a los americanos. Ellos dicen que es el del siglo, pero porque les tocó a ellos, pero nada más. Entonces es la zona de eclipse total en Estados Unidos, no, es el lunes, es el lunes, el próximo lunes es el lunes. Entonces a ellos les toca, a nosotros nos toca parcialmente, pero no está nada mal, es alrededor del 40%. Claro que no lo vamos a notar si usted va caminando en la calle, pues no es como pasar una nubecita, o sea, no lo vamos a notar, pero sí lo podemos observar y es algo muy bonito de observar, nada más con las precauciones que hay que ver. Ver cómo se cubre parcialmente el sol. Exactamente. ¿En qué zona de Estados Unidos sí se va a hacer total? Es muy grande, si me pudieran pasar la presentación, tengo el mapa, es atravesar el país, tienes mucha suerte, que nos va a pasar a nosotros en el 2024. Y cómo pasó en aquel eclipse famoso de Oaxaca, ¿verdad? Entre Oaxaca, ¿no? Y en el 91, aquí en León, ¿no? Que fue total, exactamente. Uy, sí, me acuerdo yo de eso, yo lo vi en Guanajuato. Ese fue muy bonito, ¿no? Entonces sí nos va a tocar en el 24 bastante, bastante más que ahorita, y entonces sí es bastante lo que observamos, o sea, pasa por todo América, bueno, eso es lo que son los eclipses, los eclipses es simplemente que la luna se atraviesa entre el campo de visión del Sol y de la Tierra, como la luna es mucho más chiquitita, por supuesto que nada más llega a oscurecer totalmente una franja y no se ve en todos lados, ¿no? Si fuera algún objeto más grande, pues se observaría más, ¿no? Pero así somos, ¿no? Entonces sí, le pasamos la que sigue. Entonces, bueno, vemos que esos son los diferentes, los eclipses pueden ser totales, cuando lo vemos en ese punto, y los parciales, y en la que sigue... O sea, siempre un eclipse es total en algún punto de la Tierra y en el resto parciales. Exacto. Cuando son totales, la importancia científica que tiene es que nos permite ver la corona solar de una forma muy fácil y muy transparente, porque nos oscurece lo brillante del Sol, ¿no? Entonces vemos un aro muy, muy bonito y muy llamativo. Eso es lo que tiene el Sol, ¿no? Entonces, ¿por qué no hay más eclipses? Porque en realidad la Tierra tiene una inclinación de 5 grados, entonces no coincide siempre, ¿no? O sea, por eso sí no habría un eclipse por mes, dijo, otros eclipses por mes. Y son perfectamente predecibles desde hace muchísimos siglos. Exactamente. Ya conocemos cómo se mueven estos astros. ¿Cómo le hacían los mayas para predecir? A mí se me hace una maravilla, una perfecta maravilla. Esa es la zona del eclipse solar, es la franja más oscurita, es donde va a pasar la zona de totalidad, es bastante al norte, y eso es lo que nosotros tenemos, y ya nosotros lo que vamos a tener es un eclipse parcial. Entonces, el eclipse parcial. ¿Cómo podemos observarlo? Ahorita, ahí va. Nada más en Mexicali va a tener casi un 60%, en Acapulco es un 30%, y nosotros, es la que sigue, tenemos alrededor de un 40%. Eso es lo que vamos a ver. Y aunque sea tan poquito, ¿se puede apreciar la corona para ustedes, por ejemplo, que ven con telescópios? ¿Sólo cuando es total? Sí, exactamente. Sí, sí, no, 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 para eso. Ahí, pero en el anterior podemos ver los horarios exactos, son de las 11.30 y termina a las 2.30. ¿11.50? 11.50, sí, es cuando... Entonces, eso es lo que tenemos, es, bueno, es el primer día de clases, es en la mañana, y entonces sí va a pasar desapercibido para muchos, pero pues a los que quieran verlo, pues sí se puede observar, ¿no? Eso es lo que se va a poder. ¿Ver el sol directamente? Alrededor, ver el sol directamente es peligrosísimo, y eso es lo que no podemos hacer. Pero no salen con que una película, que ya ni se usan películas veladas como antes. Exacto, tenemos que, puede ser por proyección, por filtros o telescopios especiales. La gente que quiera verlo, los invitamos al CIO, vamos a estar de 11 a 2 con telescopios, con filtros especiales para que lo puedan ver, eso se puede hacer. Con la 1D es por proyección, que es muy sencilla, eso es lo que tenemos, bueno, tenemos elementos extragradablemente sofisticados como esta galleta. Una galleta, María. Es una galleta, exactamente. Si usted tiene el sol aquí, lo pone, y aquí por proyección ve, y hasta tiene un conjunto de clips, se ve muy bonito. Y te descubrió eso, eso no los mayos, ¿verdad? No, 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 hay versión salada y versión dulce, usted puede por su preferencia, y lo ve y se ve preciosa, no hay ningún problema, nada más lo coloca, ¿sí? Si ya se comió la galleta, en la siguiente transparencia le mostramos que... Es una hoja blanca y la galleta... Sí, exacto, usted, el sol está atrás, pone la galleta y una hoja blanca en la pared, es nada más. Puede poner sus dedos, ya que se comió la galleta, puede poner sus manos, igual lo puede observar por proyección. Esa es por mucho la forma más segura. Y estos son los filtros. Lo que tienen que comprar es un filtro de soldador, los conocen como cristales de soldador, del número 14, el número es muy importante. Este, este, el número es muy importante, no vayan a comprar, podría ser 12, pero nunca un número menor. Y lo que se coloca en un unicel, un unicel, aquí tengo otra versión de eso, es nada más para evitar que se nos vaya por los lados. Esos son los lentes especiales, si los pudieron conseguir... ¿Esos dónde se venden, dónde se consiguen? Se vendieron por internet y todo eso, se supone que me iban a llegar y no me han llegado. ¿El sí o no los comercializó? No, no, no los comercializamos. No es... Pero puede haber gente que ya ve cómo somos, que haga algunos piratas y que quiera venderlos... Yo tengo, yo tengo uno del 91, entonces ahí tengo mi filtro, pero no. Si no es uno que diga que es autorizado, no lo haga. Lo que tiene que hacer es nada más, el filtro es de este tamaño, eso le ponen las caretas del solador, entonces, bueno, aquí lo hicimos en un mono, entonces... Ahí hicieron un eclipse. Hicimos el eclipse, eso es un sándwich de unicel, lo que tenemos aquí, y se ve perfectamente. Bueno, no se ve absolutamente nada. Estos filtros... Solamente el sol. Exacto. ¿Y estas lámparas que tenemos aquí? Estos filtros reducen... No, tampoco. Estos filtros reducen 100 mil veces la intensidad del sol. Por eso no es posible que lo vean con lentes oscuros ni con radiografía, porque nunca van a bajarle esa cantidad. Y eso es lo peligroso. La otra es por internet, la NASA lo va a transmitir completo. Sí, sí, pero pueden verlo completo en la totalidad, pero asómense a verlo. Pero es algo muy bonito. Por proyección es algo muy llamativo, muy bonito, ¿sí? Las hojas de los árboles cuando dejan pasar algo... Es lo mismo que las manos, o sea, hacen huequitos y ahí usted puede ver el eclipse. Los rayos que... Definitivamente. Entonces, nada más tengan cuidado, si utilizan el filtro, lo pueden pegar a una lámina. Este está por los dos lados, pero si es nada más por un lado, con cinta de aislar... Y el vidrio tal cual, así. Sí, pero nada más tengan cuidado que el pegamento quede hacia ustedes, porque si no, se calienta con el sol y se puede caer el filtro. Y los deja a la mitad. Ese es el peligro. La exposición al sol es acumulativa. Entonces, si lo vieron un ratito, creen que no les pasó nada, se va acumulando el daño. Entonces, o puede acelerar, en lo mejor de los casos, el usar lentes mucho más adelante, o tener cataratas mucho más jóvenes, y eso es lo que puede pasar. Y si lo siguen insistiendo, pues sí van a quedar ciegos muy rápidamente. ¿Ustedes en el CIO van a hacer algún tipo de protocolo? ¿Es solo investigación algo? No, no es investigación porque nosotros somos astrónomos. O sea, pero sí vamos a tener... ¿Y van a invitar astrónomos? No. Bueno, hay un compañero de trabajo, del grupo de divulgación, que sabe muchísima astronomía. Entonces, él es el que está ahí, el que organiza los clubes de astronomía. Nosotros vamos a estar observando. Tenemos un telescopio especial, con filtros especiales, con los que sí se puede ver. Y vamos a estar ahí, el que quiera llegar, de 11 a 2, vamos a estar ahí, entonces, cualquier cosa. Además, otra cosa, los que necesiten información, el jueves y viernes, en la tarde de 4 a 6, vamos a estar ahí si necesitan datos. ¿En pláticas o solamente...? En pláticas, si quieren, les explicamos todas las transparencias, les explicamos cómo verlo, si quieren la asesoría, cómo verlo. 4 y 6... El jueves y viernes, sí. El jueves y viernes. Y ese es el del 24. Ese es el del 24. Ese regrese, por favor, doctora, y nos vuelve a platicar. No estoy muy segura de estar, pero bueno, sí estoy, con mucho gusto regrese. El 2024. De todas maneras, a Guanajuato, ¿no le va a tocar? No, le va a tocar. No, no es completo en Guanajuato, pero sí es muchísimo más cerca, más económico llegar hasta ahí. Muy bien. Sí. Pues, muchísimas gracias. Entonces, es el próximo lunes, el eclipse de sol, de más o menos 11 y media a 12 y media a la tarde. Exactamente. Entonces, va a ser muy emocionante para los niños en las escuelas, ¿verdad? Es muy emocionante, sí. Que regresan a clases. Sí. Bueno, como siempre, ilustrándonos y dándonos consejos sobre el tema de la física, en este caso la óptica, la doctora Cristina Solano, investigadora y coordinadora de divulgación del CIO, Centro de Investigaciones en Óptica. Bueno. Nos vemos pronto para otros temas. ¿Cómo no? Antes del 24. Antes del 24. Sí, sí, claro. Muchas gracias a la doctora Solano. Claro. Regresamos, vamos a platicar con Aníbal Robles Kelly, músico y maestro de música. Lo que está pasando en Guanajuato en esta materia, la política cultural en torno al fenómeno artístico-musical, es un tema para reflexionar. Aquí lo vamos a ver en un momento.